Oye, baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia, eh Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos a la prepararía Ten cuidado, ten cuidado Yo no sé qué has hecho para que yo esté así Así loquito por ti, solo tú me importas Te quiero encima de mí, yeah, yeah Y ya es muy tarde, si tú quieres escaparte Ya no podrás cambiar tu camino Yo no me llamo with me tonight Oye, baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia, babe Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos a la prepararía Ten cuidado, ten cuidado Wait no for me Wait no for me Wait no for me Wait no for me Te das dos chocos de tequila y trepa paredes, tu marido quiere controlarte, pero no puede Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Oh, yo no puedo Oye, baby, sé que tú andas sola, vamos a la prepararía Ten cuidado, ten cuidado Ojos que no ven, corazón que nada sabe Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le da detalle Somos desconocidos en la calle